Vale, vamos a jugar de nuevo, claro, por supuesto ¿Por qué no? Vamos a darle una segunda partidita, chicos, una segunda opción Para que la gente vea que sí estamos jugando Bastante bien Así que por esa parte no hay ningún problema Ahora, la bronca aquí va a ser Que estos peludos van como pedo a matarse Y no tiene que ser así Vale, fuera Vale, buena Vale No, primo Vale Vale Bueno Buena Cuatro Fuera Y cinco Uy, papá Uy, uy, uy Sin armaduras me lleva la fregada Vale, no importa Nos vamos, nos vamos, nos fuimos Número dos Uy, cabrón, cabrón Fuera Dejaron un arma aquí Ah, sí No, F Vale, bien Esa de arriba era una buena posición Vale Ok, muévete de aquí Uy, no toma más, no toma Ganchate, ganchate Ganchate Uy, mierda, mierda La cagué La cagué Tenía el cuchillo No lo usé No pasa nada A mí me falta un poco de práctica El nervio Ya teníamos rato matando a gente Así que no pasa nada Vale, ¿dónde estamos? La gente está de qué lado Vale, bien Carajo Vale, no pasa nada La mejor posición es aquí Vamos hacia arriba Parece ser que ya se dan cuenta Que la mejor posición es aquí Ah, perro Nunca usé el cuchillo Me confundí Pensé que se mataba solo Ahí cambié el cuchillo Cambié el cuchillo No pasa nada Vale, vamos Puta madre La cagué Ay, Dios Por ir con el cuchillo No pasa nada Está bien Está bien ¿Eres imbécil? O sea, me pregunto Si es imbécil este tipo ¿Cómo venía hasta nuestra base? O sea Es pedazo de ojete No conoce lo que es invencible Vale, la pelea está allá Y casi lo mato al pendejo Madre pendejo Madre pendejo Uy, mierda Me mató Me mató Hasta nada Uy, me dieron camionchito Ah, este es para ver Ah, perfecto Ya, ya, ya Bien Uy, uy, uy ¿Y la caso? Vale Estos están aquí Vale, perfecto Arriba Arriba Fuera, amigo Fuera, amigo Fuera, amigo Se mueve Se mueve mucho Vale, perfecto Nos movemos de aquí Fuera Mierda, agáchate, agáchate Vale No lo mate Tiene la acochillada muy feo No pasa nada Vale, vamos Ok Reloading, cover me I'm hurt Enemy down Reloading, cover me Ah, cabrón Me mató el de acá Hay uno de atrás LOL Me dieron bucaque Pedazos de trolazos Papi We're coming We're coming Another Reloading, cover me Reloading, cover me Reloading, cover me Será jojete Ah, carajo Un cabrón, un cabrón Victoria Buena No mames las punterías Este vato El piecito Que estúpido Loco Ahí estoy Vamos 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 Está poderoso El niño Espero que les haya gustado Chicos Yo soy Vir Me despido Está bastante bien E interesante El jueguito Me lleva la atención Vamos a seguir jugándolo Un poquito más Y vemos Qué más les podemos Traer del juego Está bastante bien Sencillo, rápido Nada complicado Está bastante bien No le puedo Donde 10 de 10 Porque no soy amante De este tipo de juegos Pero me ha gustado Espero les haya gustado Chicos El primer vídeo De Call of Duty Mobile Si quieren más Revienten el botón de like Dejen su comentario Y pues Nada más Nos vemos La próxima Salven a su princesa Y estudien como siempre Chao Se despide el pájaro Adiós Vamos Por esa win Ya Vamos Con mi crew A ganar Vamos Suscríbete Deja un like Comenta Comparte